Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Dame pinche silla. Bienvenidos sean a este, su segundo canal de confianza. El día de hoy estamos reunidos con el hermoso chat que siempre nos acompaña. Ahí están todos, miren cómo saludan, qué hermosos, miren, te ves guapo. Les gusta decirme cosas falsas, yo ya no les creo nada. Pero el día de hoy estamos reunidos para reaccionar a sus likes de TikTok. Es que me gusta ver cómo ustedes le dan like a cosas bien raras. Eh, veo que, no, no tienes nada extraño. Algunos centímetros más tarde. Está bonito el Nahual, eh. Sí. Pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Recuerda dejar tu hermoso like, suscríbete y si te gusta este tipo de contenido, pues, no sé, házmelo saber en los comentarios. Recuerda comentar lo que sea, eso apoya bastante el canal. Créeme, YouTube nos trata mejor cuando tú comentas. Así que, comenta lo que sea, lo que sea. Literalmente, comenta lo que sea. Listo, empecemos con el video, amigos míos. Chichico, pues, nada extraño, todo súper tranqui. Me gusta, no son cochinotes. Vamos. No sé, yo comentaría muchas cosas sobre por qué le dio like a este video, pero es que me parece extraño. Y miren los comentarios. Me dio ternura tu Nahual. La gente le tira hate a la señora. Impresionante, gente. Fan Fede Vigibani, 34. A ver, vamos a ver tus me gusta. Vamos a ver a qué le has dado me gusta. Vamos a ver, vamos a ver. Mi sueño, modelar en la pasarela de Victoria's Secret. No hizo nada. Bien, gente. Recuerden no buscar a Evita en Google. No la busquen. Los manda a una plataforma naranja. De nada. Es que ya empiezan a ser ustedes bien golosos. Le gustan los asiáticos chichones. Ojo con eso. Eso es lo que ustedes quieren. Chat, respóndame la pregunta. ¿Quieren hombres chichones asiáticos? Todo el chat sí, sí. My body. You are not the same, cero. Empezamos fuerte, ¿eh? Peligro. Eso es peligro. ¿Eh? Suponemos que esto sea una cabera. Pero está en portugués. ¿Eso qué significa? Ay, no. En brasileño, en portugués. Escucha como mejor. Esa cabera significa... Prerigo. ¿Qué? Prerigo. Go. Prerigo. ¿Y qué vergas con este dit? A ver, vamos con... Este que se llama Psycholover. Jue puta, pinche nombre. Todo extraño. Veo que... No, no tienes nada extraño. Algunos centímetros más tarde. Está bonito el Nahual, ¿eh? Me largo. Dos videos. Dos videos. ¿Quién es este? Ya, ya, acaba el video. Troñado, puto. El día que vuelva a llorar por un hombre, yo misma me quito los ojos. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Yo no me estoy riendo de ella. Es que vean los comentarios que le dejan. Con las manos, ¿cierto? Carita enamorada. ¿Cómo escribió? ¡Hijos de puta! A ver, vamos con esta cuenta que se llama Lucero.kg. ¡No! ¡Un Michi! ¡A la madre! ¡Pobre Michi! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Rey León referencia? No, gente. No es una referencia del Rey León. Manuriter de corazón. Eh, ¿qué carajos es esto? Señor, lo contrataron para animar la fiesta, no para asustar a los niños. ¡Qué carajo, por Dios! Pero esta... Amiga, ¿tienes quintillizos? Gente, yo nunca había visto que una chica se podía inflar tanto. O sea, yo he visto panzas embarazadas, pero es que esta está gigante. Vámonos con Isabela MB362. Siguiente cuenta. Maxwell 1665. A mis espaldas, miren. Señor, usted debería actuar en La Rosa de Guadalupe. Actúa muy bien. Parece artificial, por Dios. Sí le sale un poco, la verdad. Sí, sí le sale. ¿Qué carajos con este tipo? Vámonos con Titi Farami. Titi Aishi. No he visto el video, pero es que mire ya los comentarios que me encuentro, gente. Ese fue un cupop, no lo tenía. No sé qué enfermedad, o sea, no sé con qué enfermedad habrán salido. ¡Gente, no son negamente! Déjense de mamadas, por Dios. Mi carácter es como el de los lobos. Si no atacan, no muerdo. No voy a decir nada. Vámonos con Sacowea444. Yo prefiero estar calvo. Johanna, los 50. ¡Gente, que no! Yo no me haría eso. O sea, yo prefiero que se me vea la calva. A que se me vea como una sombra ahí toda irreal y toda súper pintada. No, 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 no. O sea, no, no. Hasta allá no. Vámonos con Jorforger08. Gente, yo quería ver más por... Hombre, chichones, pero de videojuegos. Genial. Vámonos con NicoleMedina52. Porque cuando busco a un nombre de una vieja, siempre me aparecen viejas encueradas. Bueno, semi-encuera... Babe, no... Dios mío, en la miniatura se veía otra cosa. Oh. Chihuahua. Chihuahua. Pa, no quería ser yo la que te lo informara, pero... Perros chupándole las tetas a una perra. Imagínate que lo coloquen eso de título a un video y se encuentren con este video. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Qué rajos? ¿Me están vendiendo un juego? ¿O qué me están vendiendo? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Recuerda dejar tu hermoso like y aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Yo me despido. Me voy a dormir. ¡Chao, chao! Dos videos. Dos videos. ¿Quién es este? ¿O quién es este? Este es bueno. Este es bueno. En serio. Deberías verlo en este momento. O este. O suscribirte. Suscríbete. Aquí. Debe ser el botón acá abajo o alguna parte de aquí. Yo no sé. ¿Eh? Ya editólo. Ya acaba el video.